Dice que ya no tengo edad Que estoy pa' jubilarme Que el cuerpo ya me pide paz Dice que debo reposar Que el baile y que la rumba Me hacen perder el aire A todos les digo que no Que el baile me da vida Es como la respiración No sienten lo mismo que yo La cumbia me da para arriba Llevo el ritmo en mi cora Corazón Vamos a escudirnos la polilla Vamos que nos damos la malina Vamos sin tomarnos la pastilla Vamos a escudirnos la polilla Vamos que nos damos la malina Vamos que la vida es para arriba Dice que ya no tengo edad Que estoy pa' jubilarme Que el cuerpo ya me pide paz Hablan de buena voluntad Les agradezco la intención Debo bailarme alegre el corazón Corazón Vamos a escudirnos la polilla Vamos que nos amamos naftalina Vamos y tomarnos la pastilla Vamos a escudirnos la polilla Vamos que nos amamos naftalina Vamos que la vida es para arriba Vamos que se van a motivarnos Que la vida es solamente un rato Vamos a mover el cuerpo en cada paso Vamos escuchando el corazón Vamos que no existe otra salida Vamos que la vida es para arriba Vamos a escudirnos la polilla